Tengo un mensaje de parte de Dios hoy. Busqué a Dios en los últimos días y... ¿Sabes qué? No tomo este momento a la ligera. Para los que aún no conozco, de nuevo, aquellos que estén viendo por primera vez, muchas gracias por sintonizarnos. Soy un pastor asociado al Pastor Robert. Dios me dio un mensaje y este es el título. Permanezca de pie en su casa por un segundo. Confiar en Dios cuando las cosas no tienen sentido. No sé por lo que estás pasando ahora mismo. Quizá hayas perdido a un ser querido. Quizás seas dueño de un negocio y tu negocio esté en problemas. Estoy aquí para darte la buena noticia de que Dios está por ti y no en tu contra. Dios te ama. Él sabe por lo que estás pasando. Y todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Dios. Allí en casa inclinen su rostro y cierren los ojos. Aquí en la audiencia hagan lo mismo. Padre, te agradecemos por esta noche maravillosa que nos has dado, Dios. Una noche, Señor, donde estabilizamos nuestra confianza en ti, Dios. Cosas que no tienen ningún sentido ahora. Confiamos en ti, Dios. Incluso perder a un ser querido para la gente que los ha perdido no tiene sentido. Tu palabra, Padre, nos dice que tu paz sobrepasa todo entendimiento. Y, Señor, ponemos nuestra confianza en ti. No importan las circunstancias. Señor, estás aquí con nosotros. Caminas con nosotros en la tormenta. Y nosotros lograremos salir de esto. Lo haremos. Declaro ahora mismo en sus casas. Lograrán salir de esto. Tú que estás mirando, quizás se estén conduciendo. Declaro ahora mismo. Ustedes lograrán salir. Padre, te damos gracias por darnos esta palabra hoy. Espíritu Santo, habla a través de mí. Y permítenos aprender a confiar en ti. No importan las circunstancias. No importa por lo que estemos pasando. Podemos confiar en ti, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse en sus lugares. De nuevo el título de esta noche, confiar en Dios. Cuando las cosas no tienen sentido. No sé qué estés enfrentando hoy. No sé qué problema esté ante ti ahora. No sé qué tribulación estés enfrentando. Tengo buenas noticias. Dios está por ti. Él te hará superarlo. Aquí está nuestra cita bíblica inicial. Salmos 91.2. Si tienen sus Biblias en casa, si no en sus celulares o tabletas, pongan la primera cita bíblica. Salmos 91.2. De nuevo el título, confiar en Dios cuando las cosas no tienen sentido. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza. El Dios en quien confío. Saben, hacer esa declaración, confiar en Dios, creo que es lo más fácil de hacer. Pero otra cosa es vivirlo. Una cosa es creer y realmente confiar en Dios. Confiar en Dios es fácil cuando las cosas van geniales y podemos llamarlo la mejor experiencia de todas. Pero tenemos esos momentos bajos. Saben, justo antes del servicio, eran tal vez las cuatro en punto, recibí la noticia de que uno de nuestros pastores locales en San Bernardino, el pastor Víctor, su esposa acababa de ser asesinada. Uno de nuestros miembros, Michael, me avisó y dijo, ¿podrías hablar con el pastor? Le respondí, por supuesto. Llamé al pastor Víctor, tiene su iglesia a dos calles de nuestro campus de Arrowhead. Lo llamé y le dije, pastor, supe que su esposa murió. ¿Puede contarme la historia? Y me dijo que su hija estaba siendo abusada por un exnovio. Y su mamá, la esposa, fue allá a detener la pelea. Y cuando fue allá, el exnovio dejó de abusar a su hija. Corrió a la casa y el sujeto tenía un arma. Él entra a la casa y mata a su esposa. Estuvieron juntos por más de 35 años, quizá unos 40. Y digo, pastor, ¿cómo estás sobrellevándolo? Me responde, pastor, no ha sido fácil. A veces lloro hasta quedarme dormido. Pero incluso en medio de esto me dijo, incluso en medio de esta tragedia me dijo esto. Yo confiaré en Dios. Confiaré en lo que Dios está haciendo. No puedo, no puedo entenderlo todo. Pero incluso en las últimas semanas, Dios está alcanzando a mi familia, que no es salva. Dios ha alcanzado a mis amigos. Tengo una nueva compasión por aquellos que han perdido a seres queridos. Y cuando hablaba con él, intentaba animarlo. Y él me animaba a mí. Pastor Víctor, quiero hacerle mención. Oren por él. Cualquiera que esté oyendo, oren por el pastor Víctor. Quizá tu situación no sea tan terrible. Quizá tu situación no sea tan, tan, tan intensa. No importa por lo que estés pasando. Muchos de nosotros pasamos por algo que es lo más grande del mundo. Y Dios sabe por lo que estás pasando. La Biblia dice en la Escritura que Dios es nuestra fortaleza. Que podemos ir a Él en los tiempos de necesidad. Que podemos ir a Dios. Y como dije antes, Dios deberá a ti superarlo. En medio de la situación, en medio de nuestra adversidad, el enemigo intentará desviar nuestra confianza. Intentará desviar nuestra fe. La Biblia lo describe de esta manera en Salmos 20, versículo 7. Estos confían en sus carros de guerra. Aquellos confían en sus corceles. Pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. En otras palabras, esta Escritura dice que algunos confían en cosas diferentes. Quizás nos estés viendo hoy. Y has puesto tu confianza en tu trabajo. Quizás la pusiste en tus finanzas. Quizás la pusiste en una relación. Quizás has puesto tu confianza en tu educación. Tal vez la colocaste en un novio o una novia. Esas cosas y esas personas, a veces, nos decepcionarán. Pero hoy estoy hablando de un Dios que, la palabra del mismo describe. Estaré contigo. No te abandonaré. No importa por lo que estés pasando. Te ayudaré, hijo. Te ayudaré, hija. Y proclamo ahora mismo en sus casas. Están viendo ahora, pasan por algunas cosas y no entienden lo que sucede. Y Dios les dice, te ayudaré, hijo. Te ayudaré, hija. No dejen que su confianza se desvíe a cosas distintas. No sé ustedes, pero a lo largo de la vida he puesto mi fe o mi confianza en cosas distintas, en relaciones. Y cuántas relaciones nos han decepcionado. Aquí hay un hecho muy bueno. Una declaración muy buena para anotar. Anoten esta declaración. En cualquier momento que confiemos en algo que no sea Dios, seremos decepcionados. En cualquier momento que confiemos en algo que no sea Dios, seremos decepcionados. Solo en Dios y solo en Él podemos confiar. La Biblia dice, el cielo en la tierra pasará, pero mis palabras jamás pasarán. Todo en esta tierra va a pasar. Describe la Biblia. Todo lo que vemos algún día se acabará, pero la palabra de Dios aprobará la prueba en todo momento. Es por eso que cuando pases por una prueba, pases por una situación que no puedes comprender, busca una palabra de parte del Señor. Porque cuando recibes una palabra del Señor, la palabra de Dios no nos decepcionará. Podemos confiar en el Señor. Denle al Señor un gran grito de alabanza en sus hogares. Digan, sí, confío en el Señor. Porque en todo lo demás, que pongamos nuestra fe, todo lo demás en lo que confiemos, esas cosas nos decepcionarán. Pero Dios nunca nos decepcionará. Nunca nos decepcionará. No importa lo que estés enfrentando hoy, Dios nunca te decepcionará. Quiero darles un par de hechos muy rápido. Aquí hay algunos hechos, aquí hay algunos beneficios para aquellos que confían en Dios. Anoten esto. Aquí hay algunos hechos, aquí hay algunos beneficios cuando confías en Dios. Este es el primero. Siempre hay ayuda divina cuando confiamos en Dios. Lo diré de nuevo. Siempre hay ayuda divina cuando confiamos en Dios. La palabra divina significa esto. Directamente de Dios. Significa milagroso. Empezamos a experimentar milagros cuando confiamos en Dios. Recibimos ayuda divina. Hablando de esta iglesia, la pandemia por la que pasamos desde marzo pasado, llegaremos al año en unos meses, esto es un milagro, que la iglesia aún continúe. Y no que solo continúe, se expande y crece. Miren, este año, compramos el edificio en Hallmark. Denle al Señor un grito de alabanza. Porque cuando confiamos en Dios, hay asistencia divina. Hay ayuda divina. Las finanzas en la iglesia. Pensé en eso hoy, mientras ayudaba con las ofrendas, y pensaba en que no hemos pasado la canasta de ofrendas en alrededor de siete meses. Y el año pasado, el 2020, nuestras finanzas, ellas aumentaron. ¿Cómo ocurrió eso? Eso es ayuda divina. Esa es la milagrosa mano de Dios. Aquellos que ponen su confianza en Dios, recibirán ayuda divina. ¿Cuántos necesitan ayuda divina ahora? Levanten la mano ustedes en casa. Necesitan ayuda divina. Necesitan sabiduría divina. Necesitan una guía divina. Necesitan asistencia divina con sus hijos. Sus hijos que no están sirviendo a Dios. Solo deben poner su confianza en Dios. Porque cuando confiamos en Dios, la ayuda divina está ahí. Salmos 28, 7 lo describe así. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría. Y con cánticos le daré gracias. Hay una alegría abrumadora. Hay una paz abrumadora que llega a las personas que ponen su confianza en Dios. Mira, yo he estado ahí antes. Las cosas no tienen ningún sentido. Las cosas no salen según lo planeado. Y comienzo a estresarme todo. ¿Quién se estresa a menudo aquí? ¿De dónde viene el estrés? El estrés viene de no depender ni confiar en Dios. Me estreso cuando pongo las cosas en mis manos. Me estreso cuando no intento averiguarlo todo. Le agradezco a Dios por no tener que averiguar nada. Porque Robert no es tan listo. Pero sí sé una cosa. Recibo ayuda divina cuando confío en Dios. Eres el dueño de un negocio. Necesitas ayuda divina. Confía en Dios. No confíes en esta persona o aquella organización. Y sí, las organizaciones son geniales. Las personas son geniales. Pero hay algo en las personas que es muy diferente a Dios. Las personas son muy inconstantes. Te bendecirán un día y te maldecirán al siguiente. Las personas son inconstantes. Oh, pastor, estaré ahí a las 5. Y aparece a las 5.30 y ni siquiera llama. Y así somos todos. Hemos estado y a veces. Le agradezco a Dios por ser un hombre de palabra. Todo lo que dice va a pasar. Así que si el Señor me dice que me va a dar ayuda divina, Si confío en Él, yo confiaría en Él. ¿Qué significa la palabra confianza? Anoten esto. Es una firma creencia. En la confiabilidad. ¿Cuántos saben que Dios es confiable? ¿Cuántos están agradecidos de que Dios sea confiable? De nuevo la palabra confianza. Firme creencia en la confiabilidad, verdad, habilidad o fuerza de alguien o algo. Aferrarse a dar toda su confianza. Estoy agradecido de poder darle toda mi confianza a Dios. Puedo darle toda mi confianza a Dios. Podría poner a toda mi familia en las manos del Señor. Podría poner mi matrimonio en las manos del Señor. Podría poner mi negocio. Podría poner el ministerio en las manos del Señor. Ahora mismo vemos milagros divinos, incluso en las calles. Si notan la camisa que estoy usando, nos unimos al equipo del Pastor Michael. Hicimos una camisa que dice esto. Alcanza al indicado. Esta es la camisa de AdoptaBlock. Estamos viendo bendiciones divinas en las calles. Empezamos a llegar a las calles de Pomona. Es oficial. Vamos a abrir una iglesia en Pomona. El gran día de la inauguración, el 27 de junio. Empezaremos a ver la milagrosa mano de Dios, porque confiamos en Dios por la ciudad. El otro día hablé con el alcalde de Pomona. Y le dije al alcalde Tim Sandoval, vamos a entrar a la ciudad. Dios nos ha llamado a venir aquí. Y realmente creo que será bueno y vamos a ayudarlo de la manera que podamos. El otro día me llamó, creo que fue martes, me envió un mensaje. Y me envió un mensaje de 16 familias, nombres, números y direcciones. Así que le respondí al alcalde, ¿para qué es esta lista? Respondió, no me dijeron que querían ayudar a distribuir comida para las familias en necesidad. Le dije, sí, por supuesto, le dijimos eso. Me dijo, ¿pueden venir hoy? Sí, era como las 7 de la mañana cuando recibí el mensaje. Así que le escribí al equipo, Dios mío, debo ir a Pomona ahora mismo. Cuando empezamos en la iglesia, e incluso ahora, vamos a tocar puertas hasta que Jesús regrese. Pero el pastor Michael dijo, cuando lo llamé, dijo, vamos a empezar estas iglesias ahora. Parte de eso, una parte, será un poco más fácil. Ahora hay un alcalde que me está enviando 16 familias en necesidad. Y me dice, ¿puedes llevarles comida? Claro que puedo llevarles comida. Y le pregunto, ¿puedo orar por ellos? Me dijo, sí, puedes hacer lo que quieras. Le dije, ¿estás seguro? Sí, haz lo que quieras. Le digo, ¿qué hay de los nombres, los números y las direcciones? ¿Se los regreso cuando termine? Me dice, no, quédatelos, son tuyos. ¿Me está dando 16 familias? Verán, Dios comienza un trabajo. Cosas milagrosas y cosas que son divinas. Cosas que no tienen sentido. Cuando confiamos en Dios. Cuando nuestra confianza está en Dios. Prepárense. La ayuda divina viene a nosotros. Aquí hay otra cosa. Cuando confiamos en Dios, anoten esto, siempre hay victoria. Siempre experimentarás victoria cuando confíes en Dios. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 20. Un resumen breve. Los israelitas están luchando contra un grupo llamado los agarenos. Pelean contra ellos. Las cosas van normal. Pero entonces hacen algo un poco diferente. Empiezan a orar y empiezan a confiar en Dios como nunca antes. Miren lo que pasa en Primera de Crónicas 5, 20. Con los israelitas en medio de una guerra y luchando. Primera de Crónicas 5, 20. Y Dios los ayudó. ¿Qué sucedió? Dios los ayudó. ¿A quiénes? Al pueblo de Israel. Hubo ayuda divina cuando lucharon. Y Dios los ayudó a derrotar a los agarenos y a sus aliados. ¿Por qué? Clamaron a él en medio del combate. Él contestó sus oraciones por cuanto confiaban en Dios. La batalla fue ganada cuando empezaron a confiar en Dios. Tu batalla ya está ganada cuando confías en Dios. Pastor, no veo que suceda algo. No importa si no ves que pase algo. Solo confía en Dios porque la victoria llegará a aquellos que pongan su fe en Dios. Adoro esta declaración. Escriban esto si están tomando notas. Anótenlo. El enemigo permanece derrotado cuando confiamos en Dios. El enemigo ya está derrotado. Dios lo derrotó. Jesús lo derrotó en la cruz. Ya está derrotado. En cuanto dejó el cielo, ya fue derrotado. El enemigo permanece derrotado cuando confiamos en Dios. Sea cual sea la circunstancia que enfrentes, ten cuidado. El enemigo intentará desviar tu confianza hacia aquí y desviar tu fe hacia allá. Manténlas en el Señor. Manténlas en su palabra. Algunos pasan ahora mismo por una tragedia. Cuando hablé con Víctor, yo me desmoroné luego de esa llamada. No podía creer lo que escuchaba. Que la esposa de un pastor es asesinada en su propio hogar. No pude imaginarlo. Y Dios dice, hago algo ahí con la familia. Puede que parezca una tragedia. Sí, es una tragedia. Pero sigo moviéndome. Sigo moviéndome en esa familia. Almas serán salvadas gracias a esto. No importa por lo que pase si pones tu fe en Dios. Entonces les di un par de beneficios. Y para ahorrar tiempo, dejen que les dé un par de oraciones que construirán su confianza. Les di un par de beneficios. La ayuda divina llega a aquellos que confían en Dios. Aquellos que confían en Dios tienen victoria. Permítame darles un par de oraciones que ayudan a construir su confianza. Número uno, esta es una oración que tú y yo podemos orar en medio de la tormenta. De cosas que no entiendes. Esta es una oración buena. Señor, ayúdame a obedecerte incluso cuando no entiendo. Vaya, qué gran oración. Señor, ayúdame a obedecerte incluso cuando no entiendo. Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. No te apoyes en tus propias maneras. No te apoyes en tus propios pensamientos. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos. Reconoce a Dios y Él allanará tus sendas. Confía en Dios. Confía y obedece incluso cuando no tiene sentido. Recuerdo cuando Dios me dijo que dejara mi trabajo cuando empezábamos en la iglesia. No tenía ningún sentido. ¿Cuántos saben que Dios les pedirá algo que muchas veces no tiene sentido? Dejen que les diga por qué no tenía sentido. El Señor dice, bien, es hora de dejar tu trabajo. Yo le digo, no tengo dinero en la cuenta bancaria. Solo eso no tiene sentido. ¿Quién va a pagarme las cuentas? La iglesia acababa de empezar, pero escuchaba a Dios decir, es hora de irte. El pastor Mark y yo oíamos, es hora de que vayas primero. Es hora de que dejes el trabajo. Y recuerdo que ese día fui con mi esposa. Acabábamos de casarnos. Esa era otra buena razón por la que no era algo bueno. Acababa de casarme. Nada de dinero en la cuenta. Y Dios decía, es hora de dejar tu trabajo. No tiene ningún sentido. Me gusta esta declaración. Es buena. Anótenla. Esto es bueno. Cambiará tu vida. No tienes que entender por completo para obedecer de inmediato. Vaya, qué gran declaración. Deberíamos ponerla en una camisa. No tienes que entender por completo para obedecer de inmediato. No tenía que entender cómo Dios iba a proveer para ese trabajo. Solo debía obedecer de inmediato. Hice mi mejor esfuerzo. Oré. Lloré. Recuerdo que a mi esposa y yo estábamos en Redlands en nuestro apartamento. Y empecé a llorar. Dios, bien, lo dejaré. No entiendo, pero te obedeceré de todos modos. Confío en ti, Dios. Mi vida está en tus manos. Mi esposa, tú me la diste. Este lugar, tú me lo diste. El auto que conduzco, tú me lo diste, Dios. Y ahí estaba, orando. Y escuché. Fue como un momento divino. Un momento milagroso. Escuché la palabra patrocinador. Cuando estaba en el suelo con mi esposa orando, me levanto y digo, cariño, escuché la palabra patrocinador. Me dice, ¿qué significa? Le respondo, no lo sé. No lo sé. ¿Nos van a patrocinar? No tengo idea. Así que ese día fui al trabajo. No tenía sentido. Les dije, oigan, chicos, saben que empezamos la iglesia. Estaba trabajando en el negocio de autos en ese momento y dije, oigan, hoy es mi último día. Es hora de irse. Y los chicos decían, ¿a qué te refieres? Les dije, es hora de irse. La iglesia está creciendo. Las cosas se mueven. Hoy es mi último día. Debo irme. Escuché a Dios. Hablé con el pastor Michael. Es hora de irse y me debo ir. Y ellos, recuerdo a uno de los gerentes, sacó un viejo cheque mío por alcanzar unos bonos y me lo mostró. Dijo, Robert, eres un tonto si dejas esta compañía. Porque nunca verías este dinero, jamás serías un tonto si dejas esta compañía. Le dije, bueno, llámeme tonto. No sé, quizás sea un tonto. Aún no lo sé. Porque ¿cuántos saben que cuando Dios llama tú simplemente caminas allá? Solo vas caminando. Así que me fui de ahí. Estaba llorando. No sabía qué pasaría. Llamé a mi esposa y dijo, ¿qué sucede? Le respondí, renuncié. La iglesia no tenía nada de dinero. No tenía nada ahí. De camino a casa, recibo una llamada de mi primo. Me llama y dijo, oye, supe que dejaste el trabajo. Le respondí, eso hice. Me dice, viejo, hace unos minutos el señor me dijo que te patrocinara una de tus cuentas. Pensé, eso es patrocinar. Lo tengo, lo tengo. Le dije, vas a patrocinar una cuenta. Seguro ponlo por escrito. Envíame un fax. Envíame un correo. A la vieja escuela envíame un fax. Ponlo por escrito. Colgué y ahora estaba ansioso esperando por otra llamada. No es bueno, porque las bendiciones y milagros divinos vienen. Así que de repente, otra persona llama. Oye, cubriré esto. Oye, te dejaré usar el auto. Pero para cuando llegué a la casa, todas mis cuentas estaban 100% patrocinadas. Ayúdanos, señor, a obedecer, incluso cuando no entendemos. Porque cuando obedeces a Dios, incluso cuando no entiendes, la milagrosa mano de Dios está ahí. Las bendiciones divinas van a nosotros. Así que, señor, ayúdame a obedecerte. Cuando no entiendo. Aquí está la segunda oración. Buena que pueden orar. Señor, ayúdame a rendirte lo que no puedo controlar. Señor, ayúdame a rendirte todo. Especialmente esas cosas que no puedo controlar. Estás ahí ahora mismo, no puedes controlarlo. Trabajas para un negocio que se va en bancarrota, no puedes controlar eso. Si solo eres un empleado, no puedes controlarlo. Tu amigo está enfermo en el hospital, sí, podemos orar, pero no puedes controlar lo que está ocurriendo ahí. Alguien te deja en una relación, no puedes controlar eso a menos que hicieras algo loco y te dejara, pero no puedes controlarlo. Hay cosas en la vida que no podemos controlar. Recuerdo cuando me enfermé. Estaba fuera de mis manos, no pude controlarlo. No podía tragar. Para quienes no conozcan mi historia, me enfermé hace muchos años, no podía tragar la comida. Cielos, fue horrible. No podía, llegó al punto donde ni siquiera podía tragar agua. Perdí 13 o 18 kilos. Fui llevado a emergencias, ahogándome en mi comida. Estaba fuera de mi control, no podía entrar en mí y abrirlo. Tenía que dejarlo ir y rendirlo a Dios. Recuerdo que me decían, intenta esto, intenta aquello. Recuerdo que un día fui al barrio chino. El barrio chino es bueno, tienen de todo ahí. Estaba yendo aquí, yendo allá, corriendo allá. Y recuerdo que fui al barrio chino y me hicieron un batido, mezclando un montón de hierbas y hojas. Bien, esto funcionará, te abrirá el esófago. Bébelo. Me dieron esa bebida y ni siquiera pude beber un centímetro. Le dije, señor, no va a funcionar. Y de regreso a Los Ángeles, desde el barrio chino, Dios dice, ¿Terminaste? Ríndelo a mí por completo. Sé que corres aquí, corres allá. Solo ríndelo. Está fuera de tu control, debes ponerlo en mis manos. Y Dios empezó a sanarme. Los médicos llamaban, podemos hacerte una cirugía ahora mismo, lo arreglaremos. Y aquí estoy hoy, sé que estamos ayunando, pero muy pronto, estaré comiendo filetes muy pronto otra vez. Estaré comiendo mucho, como en una semana y media. Y Dios comenzó a moverse, pero debía decir, Señor, ayúdame a rendirte esas cosas que no puedo controlar, porque va a ser una tentación intentar controlar las cosas que no podemos controlar. Siempre está la tentación de intentar controlar las cosas que no podemos controlar. Segunda de Timoteo 1.5, es nuestra última escritura. Este es Pablo, está entrenando a su nuevo pastor, su nuevo líder, Timoteo, el joven de la fe, el joven líder. Así que Pablo empieza a escribir Timoteo y le dice a Timoteo en segunda de Timoteo 1.5, en la versión amplificada. Recuerdo tu sincera e incondicional fe, la entrega de todo tu ser a Dios en Cristo, con confianza absoluta en su poder, sabiduría y bondad, la cual abitó primero en el corazón de tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y Pablo dice, y Timoteo, estoy seguro que está en ti también. Bien, Pablo está criando a este nuevo líder y dice, oye, tu abuela la tenía, tu mamá la tenía. He visto la confianza, he visto la seguridad, Timoteo. Continúa avanzando y confiando en Dios en todo. Y vaya, Sileste, Timoteo se volvió uno de los más grandes líderes, empezó iglesia, subo avivamientos y realizó grandes cosas, gracias a que mantuvo su confianza en Dios. Mientras terminamos por esta noche, quiero que practiquemos estas oraciones. Estás en tu casa ahora mismo. Quiero que bajes la cabeza y cierres los ojos un momento. Solo baja la cabeza y cierre los ojos un minuto. Quiero que le pidas a Dios, dile, Dios, ayúdame a confiar en ti, pues las cosas no tienen sentido ahora mismo. Señor, pongo mi confianza en ti, Dios mío. No sé cómo vaya a resultar, pero... Señor, confío en ti. No sé cómo terminará, no sé cómo funcionará de A a B, pero Señor, te rindo lo que no entiendo ahora. Ustedes en casa, solo háganlo por un momento. Puedes decirlo, Señor, entrego lo que no entiendo, Dios. Ayúdame, Señor, a seguirte y obedecerte, no importa qué, Dios. Mi confianza está en ti y solo en ti. Sé que viene la ayuda divina. Quiero que lo sigan los que están en casa ahora. Digan, sé que viene la ayuda divina. Sé que la mano milagrosa de Dios está aquí en mi casa. Sé que la mano milagrosa está sobre mis hijos. Mis hijos que actúan tontamente ahora, pero servirán al Señor. Dios, te agradezco y te entrego a mis hijos a ti. Y, Señor, te doy las cosas que no puedo controlar, Dios. Quiero que oren esto, Señor, te doy las cosas que no puedo controlar, Señor, te las doy. Te las rindo a ti, Dios. Si estás enfermo, clama a Dios y di, Dios, te rindo a ti la enfermedad. Estás lidiando con el coronavirus ahora mismo. Di, le ordeno al coronavirus que deje mi cuerpo. Declaro que la milagrosa mano de Dios está en mi cuerpo ahora. Llevándose este virus, llevándose este cáncer, llevándose esta enfermedad. Padre, te agradecemos. Te amamos, Jesús. Los que están en casa, pasen otros 30 segundos en oración y empiecen a rendirle todo al Señor ahora mismo. Digan, Dios, lo rindo a ti, Jesús. Te entrego a mi familia, Dios. Confío en ti, Dios. Padre, te agradezco, te amo, te alabo. Te alabo, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sí. Ustedes en casa, alaben por un momento. Alaben a Dios. Sí, eres bueno, Señor. Sí. Eres bueno, Señor. Confío completamente en ti, Dios. Nada tiene sentido, Señor, pero tu palabra dice que ningún arma forjada en mi contra prosperará. Ningún arma forjada en mi contra prosperará. Eres mi fortaleza. Eres a quien puedo acudir. Eres mi seguridad, Dios. Eres el que no decepciona a Dios. Yo pongo mi fe en ti, Jesús. Pongan su fe en Dios ahora. Pongan su fe en el Señor ahora. Si tenían su confianza y fe en áreas distintas, digan, Dios, perdóname por poner mi confianza en mi dinero. Perdóname por poner mi confianza en mi negocio. Señor, pongo mi confianza en ti, Dios. Sí, eres bueno, Señor. Sí. Ahora, ustedes en casa, ¿qué están observando? Entreguémosle nuestra vida a Jesús. Quizás nos estás viendo esta noche y no eres salvo. No has nacido de nuevo. Déjame hacerte la pregunta más importante que cualquiera puede hacerte. Si este fuera tu último día en la tierra, ¿a dónde irías? Si este fuera tu último día en la tierra, ¿a dónde irías? ¿Le rendiste todo a Dios? Dices, pastor, si muriera hoy, no sé a dónde iría. No estoy bien con Dios. Pero vaya, necesito... Quiero entregarle todo a Dios. Quiero poner mi fe en Dios. Si ese eres tú, baja la cabeza y cierra los ojos. Repite después de mí, di Jesús. Te entrego todo a ti. Pongo mi fe en ti, Jesús. Perdóname todos mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que hice. Jesús, entra en mi corazón y vuélvete mi Señor y Salvador. Hoy soy salvo. Hoy nací de nuevo. Y ayúdame, Dios, a poner mi confianza en ti. En toda circunstancia, en todas las etapas de la vida. Pongo mi confianza en ti, Dios. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.